Voy a cantar un corrido a un hombre a carta cabal Su nombre muy conocido, Javier Manzano Salazar Desde Alcozauca, guerrero, él no se sabe ratar Javier Manzano el amigo, verdadero hijo del pueblo Ayuda mucho a la gente, no se olvida de su suelo Político diferente, una bendición del cielo Querido y muy respetado, sabe ayudar a su gente Al extender en su mano, sabe mirarte de frente Él es de todos hermanos, él es un hombre de temble Presidente municipal, cargo que la ha repetido En Alcozauca, su tierra, siempre ha sido muy querido Diputado federal, él es un gallo muy fino Reconocido en los estados, su trabajo es importante A todos los marginados, siempre los saca adelante A todos quiere hermanados, que refleja en su semblante Saben Oaxaca y guerreros, que son estados hermanos Camina por el sendero, del progreso y del trabajo Por eso van de la mano, ninguno se queda abajo De altura por nacimiento, político muy certero Lo estiman en la mixteca, de Guajaca y de Guerrero Además de la de Puebla, él tiene temble de acero Saludos a esta Alcozauca, un pueblo de la montaña Que ayer es Manzana el amigo, a quien compuse el corrido Soy de Zapotitlán Lagunas, Oaxaca nunca te olvido ¡Gracias! ¡Gracias!